Seguidores de Diario Expreso, esta mañana nos encontramos en la parroquia Láquez, en el sector de San Antonio de Láquez. Nos encontramos en una plantación que se ha visto afectada en las exportaciones de sus claveles hasta el país de Rusia. Vamos a conversar esta mañana con la persona encargada. Coméntanos cuál es su nombre y de qué manera les está afectando que no se puede exportar claveles hasta este país. Bueno, sí, nos encontramos en la finca MIJ Flowers. Nosotros nos dedicamos a la producción de claveles standard. La mayor parte de producción nuestra está enfocada al mercado ruso y por el momento nos encontramos afectados con estas repercusiones que han emitido el Ministerio de Fito Sanitario y Veterinaria de Rusia, aduciendo a que tenemos trips franquinela occidental y en banano de lo que se aduce que han encontrado mosca jorobada. Entonces, se tiene todos los cuidados, se hacen los controles fitosanitarios y todo lo demás. Existen las certificaciones de agrocalidad, pero yo más pienso que es un impasse político que esperando todos los claveleros que se solucione esto. Porque aquí nosotros tenemos 12 hectáreas. Cotopaxi, para mí, es la mayor zona de producción de clavel que está asentado entre Patután, Canchagua, Pujilí, Partesalcedo. Reversarán las 300 hectáreas y más o menos unas 5 mil personas se verían afectadas o nos quedaríamos sin trabajo si de persistir este inconveniente. Justamente estaban trabajando en el tema de las exportaciones por el Día de la Mujer Rusa. Sí, pasamos ya la fecha del 14 de febrero del Día del Amor y la Amistad y nos estábamos preparando ya para el 8 de marzo que comienzan más o menos las exportaciones a partir del 15, 16, 17 de febrero hasta el 22, 24 de febrero. Y el día de hoy, como ustedes vieron, comenzamos ya a desechar flor que no se vendió la semana anterior. Y esta semana, esperemos, ojalá Dios quiera, se solucione el problema para la próxima semana. Y no tener que desechar tanta flor y quedarnos con tantas deudas. Como hemos escuchado, la afectación ha comenzado ya para las distintas plantaciones de claveles, sobre todo que realizan sus exportaciones en gran mayoría hasta Rusia. Esperan las personas que se solucione el impase que existe con este país para iniciar con su producción y también con las exportaciones correspondientes. Manténgase informado a través de nuestra página web y también en nuestro periódico impreso.